Creo que si algo pediría es repetir esta experiencia de que los organismos e instituciones que hoy estamos acá pudiesen hacer un consorcio de esfuerzos conjuntos para poder hacer no solamente este evento, sino poder establecer estrategias inmediatas urgentes. La Organización de Estados Americanos le dio hasta el mes de mayo a Daniel Ortega todo lo que tengamos que hacer es ahora. Después de mayo, lo único que nos vamos a lamentar es que Daniel Ortega decidió seguir el formato de Venezuela. Es urgente que lo que Telma Montenegro nos describió con un testimonio aterrador no se siga repitiendo en Nicaragua. Creo y felicito ese extraordinario esfuerzo de todas estas organizaciones. Si tuviera que rogar, diría a ustedes que son tan extraordinarios que pudiesen formar alguna comisión, que pudiese actuar día a día para responder y plantear las demandas de lo que se está ocurriendo en Nicaragua. Da pena que los bancos mundiales entreguen más de mil millones de dólares a un Estado que sigue mintiendo, que no está cumpliendo, que no es transparente, que las informaciones son negadas a los nicaragüenses, que no sabemos absolutamente nada de las estadísticas del COVID, que tenemos un único centro para hacernos exámenes del COVID y el propio centro mismo es un foco de contagio.